Desde que llegaste a mi Con tu mirada, que me enloquece, que me desarma Eres el ángel que llevo dentro, no te imaginas cuánto te quiero Tú eres el sol que alumbra mi amanecer, yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad, eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi, desde que llegaste a mi Y me robaste el corazón, le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi, me llenaste la ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste Con tu sonrisa que me da calma y con tu voz que me alegra el alma Eres mi luz, soy tu camino, no sabes cómo te necesito Tú eres el sol que alumbra mi amanecer, yo soy tu refugio y te cuidaré Tú eres mi razón, mi felicidad, eres más de lo que yo soñé Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi, me llenaste la ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mi, me robaste el corazón Le diste luz a mi vida, yo te di todo mi amor Desde que llegaste a mi, me llenaste la ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mí Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste a mí Me robaste el corazón, le diste luz a mi vida Yo te di como mi amor Desde que llegaste a mí Me llenaste de ilusión La más linda fantasía que el cielo me regaló Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Desde que llegaste Desde que llegaste a mí 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 ¡Eh, eh, eh! Que no siento lo mismo Tu amor sigue latente en mí Y no puedo negar Intento que aceptar Que anhelo estar contigo Si supieras que a su lado pienso en ti Que ha pronunciado tu nombre frente a él Que en sus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré Si supieras cuantas veces yo lloré Cuantas noches de agonía por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Sé que no creerás en mí Pero es mi gran verdad No lo puedo negar Mi amor te pertenece a ti Sé que fue grande mi error Debir pensarlo bien Y ahora no sé qué hacer Sin ti no puedo ser feliz Si supieras que a su lado pienso en ti Si supieras que a su lado pienso en ti Si supieras que he pronunciado tu nombre frente a él Que en sus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré Si supieras cuantas veces yo lloré Cuantas noches de agonía por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Si supieras que me muero de pensar Si supieras que a su lado pienso en ti Que he pronunciado tu nombre frente a él Que en sus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré Si supieras cuantas veces yo lloré Cuantas noches de agonía por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Si supieras que a su lado pienso en ti Que he pronunciado tu nombre frente a él Que en sus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón se morirá si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, todo lo que me guía Eres la morada que viste y si tú te vas Ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembra Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que sueño, ya menos si tú te vas Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que alimenta La historia que rima Si estás en mis versos Eres la...